Hola, hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal y gracias por acompañarme en esta segunda parada en nuestro recorrido por Coast Harbor. Y como yo soy fanática a la playa, tenía que hacer esta parada obligatoria en la playa del parque, que es la principal playa de Coast Harbor. Esta es la playa principal de Surf. Es patrullada diariamente, pero con más énfasis durante el verano, ya que la playa del parque es el hogar del club de salvavidas de esta localidad. Además, es ideal para practicar deportes acuáticos como la pesca y surf. Los nadadores deben ser conscientes que la playa es propensa a fuertes rasgaduras, principalmente en la desembocadura del arroyo. Y como vecino de la playa, tiene una reserva que se llama Coast Crab. Esta reserva es un área familiar popular para los visitantes y locales, ya que cuenta con instalaciones para realizar barbecues, picnics, área de juegos infantiles y por sus bosques. Y nuestra siguiente parada es The Clone Bar, que es uno de los lugares turísticos emblemáticos de Coast Harbor, a solo un kilómetro y medio del centro de la ciudad. Es famoso por su pueblo holandés en miniatura, completa con el tren en funcionamiento. Tom Harstreicher nació en Holanda y se trasladó a Coast Harbor y construyó el Clone Bar desde cero, incluyendo todos los modelos del pueblo. Esta es la tienda de regalos y souvenir, y es aquí donde se puede observar el pueblo de miniatura holandés, y donde se realizan los zapatos suecos, que son elaborados en presencia de los visitantes. Todos los modelos son hechos a mano por Tom y John. Clone Bar pertenece a un grupo de atracciones turísticas de Coast Harbor, que fueron construidos entre 1960 y 1980. Cuenta con alojamiento en sus habitaciones y también con espacios para estacionarse con las casas rodantes y con una piscina. Y a continuación, la representación del pueblo de olandés. Con sus principales atractivos. Canciones de las casas rodajos Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 El nombre del lugar se deriva de una palabra aborigen que significa entrada de las aguas. Al pie del río de Nambuca se encuentra el sendero de 1.500 metros utilizados para la caminata alrededor del río. La zona del río de Nambuca tiene un clima subtropical fino, alta precipitación y suelos volcánicos fértiles. Fue originalmente cubierta por selva tropical, aunque algunos permanecen en las selvas tropicales de varios parques y reservas nacionales. De los numerosos puntos de vista, el puesto de mirador del capitán, situado en un acantilado de altura, es un lugar para divisar con claridad la franja de la playa y mirar el paso de las ballenas durante la temporada de migración. La playa principal de Nambuca, al sur continuo de las rocas de 600 metros, hay un farol más prominente. El aparcamiento se proporciona tanto por encima como por debajo de los acantilados. Es famosa por la práctica de surf, por las rocas y arrecifes, lo que resulta ser una playa de rocas irregulares y las olas con un promedio de un metro de altura. A 10 kilómetros al norte de Nambuca se convierte en Bahia Beach. Las dos playas que conforman Bahia son tranquilas y con poca gente. Excelentes condiciones para practicar deportes acuáticos como el kayak de mar, veleros para la pesca. Y esta ha sido una parte de lo que fue nuestro viaje hacia Coast Harbor. Yo espero que les haya gustado y sobre todo hecho conocer un poco más acerca de este país. Y de mi parte yo tengo que darles su gracias súper grande por sus mensajes de apoyo, sus ánimos por la difícil situación que estamos pasando y por la desgracia de nuestra familia. Pero Dios es grande y como el ave que es Fénix vamos a salir adelante cargando con el dolor de la partida de los que se nos adelantaron. Yo les agradezco, muchísimas gracias y nos vemos a ver pronto. Saludos. 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 Saludos.